Y ahora volveremos con ellos. Alberto Penadez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido al Objetivo, politólogo de la Universidad de Salamanca, que ha estudiado los diferentes sistemas de cómo esto funciona afuera. Si tuvieramos, sí que esta pregunta es difícil, ya lo hemos hablado, pero si tuviéramos que poner una nota de 0 a 10 de cómo es la democracia interna de los partidos en España, Alberto Penadez, ¿qué diría con lo que ha estudiado? Hombre, si puedo no responder solo con la nota, hay como varias asignaturas. Yo creo que a veces se identifica demasiado fácilmente la democracia de los partidos con la participación o incluso en los procesos de decisión, como las primarias, sobre todo en lo de elegir candidatos y todo esto que antes se llamaba el jardín secreto de la política, en un libro famoso, entre otras cosas por lo difícil que es mirar dentro y lo poco que hay. Pero también la democracia interna de los partidos es la descentralización y también es el que existan contrapesos institucionales dentro del partido. Que haya oposición incluso dentro de un propio partido. Sí, que haya garantías. Entonces, el problema a veces de los partidos españoles es que los líderes son un poco faraónicos o son bastante faraónicos, en los que realmente la misma persona es el intérprete del presente pasado y futuro, de los sueños de la gente, de sus creencias, es el máximo jerarca, líder mediático, lo es todo. Y es el que impone su propio ejecutivo, en fin. Y solo tiene como contrapesos a veces los faraones territoriales o los varones y esto a veces no es adecuado. Es decir, que el problema muchas veces es que de qué le sirve que haya primarias a los que estaban en contra de que haya sido un pacto interterrorista, por ejemplo, y querrían que hubiera habido un debate o querrían que hubiera habido una rendición de cuentas. No solo en la elección, sino en los temas también, ¿no? Sí, ¿no? Y en los mecanismos de control interno del partido una vez que el cargo ha sido elegido. No solo en que el cargo sea elegido muy inclusivamente. Entonces, yo creo que la democracia de los partidos en España deja bastante que desear, pero sobre todo, como la democracia española, por otra parte, en la falta de garantías y de controles internos, ¿no? Vamos a hablar ahora de cómo funcionan otros países donde hay ley donde funciona, porque hay ley y en otros donde funciona aunque no haya ley. Pero es verdad que a veces la gente tiene la sensación de que el sistema es muy clientelar. Es decir, que te meten en una lista porque eres amigo del jefe o porque te llevas bien o porque le has apoyado en una batalla anterior contra otro dentro del partido. ¿Esto es así? ¿Funciona también el amiguismo? ¿Cómo por lo menos los ciudadanos pueden percibir? Hombre, da la impresión de que sí. Es decir, un problema importante también de la democracia es que la militancia o los activistas parece que están un poco adormentados en general, en el sentido en que sí, funciona mucho el seguidismo y que hay poca disenso interno. Y esto tiene que ver un poco con lo de si se debe o no se debe intervenir legislativamente, porque a veces es como hay una disyuntiva. ¿Se debe regular entonces para obligar a los partidos a hacer ciertas cosas o habría que cambiar los incentivos para que las hagan de otra forma? Yo creo que para que los partidos políticos se parecieran a los partidos del Norte Europa, nuestra administración pública debería parecerse a la del Norte Europa. Es decir, debíamos tener una administración mucho menos politizada, una ley de contratos públicos mucho más segura, mucho más fiable, menos discrecional. Habría menos discrecionalidad política y entonces habría menos pelotas en los partidos. Y habría menos gente, habría menos arribistas. Si el problema es la elección adversa de los líderes y de los militantes, que siempre va a existir, estaría mucho más atenuado. No sería vía pelotas, sino vía meritocracia, que parece que en otros países funciona. Te escuchan atentamente nuestros políticos. Ahora voy a ir con ellos, pero te hemos pedido varios ejemplos. Me decías, Suecia es un país que no lo tiene regulado por ley. No están obligados los partidos a hacer primarias, por ejemplo. Y les funciona allí la satisfacción ciudadana salta. Sí, es un caso típico de autorregulación total y donde, por cierto, también la administración está muy separada de la política y pasan otras cosas. Entonces, de hecho, no tenían ni siquiera ley de financiación hasta hace poco. Por un pacto de caballeros, perdón, de damas y caballeros, ellos hacían transparentes un cuentas, ninguna ley les obligaba. Ahora ya no es exactamente así, pero sí, esto es un partido donde la militancia, a través de sus órganos de representación, de una ejecutiva fuerte, que elige líder, pero que no necesariamente es más un delegado de la ejecutiva que la ejecutiva al servicio del líder, y donde están representados distintos sectores, pues funciona hasta ahora de forma satisfactiva. Alberto, pim pam, primarias. En el blog de Piedras de Papel, donde te seguimos y seguimos al resto de politólogos, decías, Estados Unidos, a la espera de nuevos hallazgos empíricos, parece ser el único país de la tierra que lo regula de esta manera que hemos visto, pero sí parece que se esfuerzan en buscar uno que pueda ganar y, además, luego lo someten a votación. No solamente que gane, sino que, además, sea respetado y legitimado, ¿no? Sí, hombre, ahí quería hacer hincapié en que, obligatoriamente, solo lo tienen que hacer en Estados Unidos. Había alguna otra pequeña experiencia. Y sí, es un sistema que, obviamente, tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes, porque las elecciones primarias son muy caras y, entonces, pues, requieren mucho dinero y el dinero está completamente descentralizado. Es decir, aquí, cuando hablamos de primarias en Europa, hablamos de primarias en las que se financian prácticamente por la cúpula, es decir, que distribuyen los recursos de dentro. Es un sistema completamente distinto que es muy difícil de importar aquí. Las razones por las que se hicieron allí obligatorias son complicadas y hay otras formas de hacerlo meritocrático. Yo creo que en Gran Bretaña la selección de candidatos es muy meritocrática y no es por primarias. Son comités locales que realmente buscan a la gente más preparada en cada lugar. Entonces, es muy delicado suponer que podríamos obligarnos a hacer primarias aquí. A mí me parece que son bastante... Y has mencionado algo importante, la democracia cuesta dinero, pero en el caso de Estados Unidos es financiación privada. Un ejemplo más. Alemania. Antes de volver a la mesa. ¿A Alemania funciona, no sé decirte, si a medio camino? Explícanos cuál es el sistema. Bueno, a Alemania le gusta mucho a algunos de nuestros reformistas porque realmente es un caso donde una ley muy intervencionista hace que los partidos funcionan bien. Pero es que es el único caso donde los partidos están sujetos a la ley tan estrictamente como en Alemania. Pero en Alemania es verdad que los órganos de partido tienen mucho poder, los parlamentos internos tienen mucho poder, esto funciona muy bien, pero también hay una cultura de división de poderes que no tenemos aquí. Es decir, que Angela Merkel llegó a reunir la presidencia del partido y el portavoz parlamentario estando en la oposición solo a cambio de no presentarse como líder. Es decir, normalmente habrían sido cosas distintas. Es un sistema... La cuestión es que no hay evidencia de que legislando se puede conseguir un partido como Alemania. Entonces no hay ningún tipo de datos para esto. No sabemos si es mejor o peor. Por eso, como siempre, con un experto intentamos buscar diferencias con otros países y similitudes que hemos encontrado pocas con España. Gracias Alberto por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.